En cámara lenta, sé que nos acaba de llegar, vamos a intentar hacer este trabajo. Se parte a la mitad la estructura, Héctor, evidentemente cae encima de algunos automóviles porque es una estructura muy grande, automóviles que iban en los dos carriles de esta avenida, que se ha venido el agua, y bueno, pues, es una desgracia.